Hola, mi nombre es Lía y soy parte del equipo creativo del Centro de Arte y Cultura de la UNAH. El día de hoy construiremos un autorretrato fragmentado que al unirlo se convertirá en todo nuestro rostro. El día de hoy construiremos un retrato reconociendo cada parte de nuestro rostro. Podemos tocarnos para identificar con el tacto la forma de cada parte del rostro y, con la memoria del dibujo imaginario, ilustrar las partes en cada pedazo de papel. Para esto, ocuparemos papel de colores, marcadores, pegamento, tijeras y algunos pedazos de cartón. Comenzaremos definiendo las formas donde dibujaremos las características que forman mi rostro. Dos rectángulos para dibujar mis ojos. Un triángulo para mi nariz. Cuando ya tenga dibujadas las formas donde irán las partes de mi rostro, las cortaremos con mucho cuidado. Solo me falta recortar la forma de mi boca. Cuando ya tengo todos los cuadrantes para las partes de mi rostro, voy a completarlos con el dibujo de mis ojos, mi nariz y mi boca. Para mi rostro, dibujaré la forma que reconozco sobre un cartón. Y dos semióvalos para mis orejas, porque así las recuerdo. Si ya tengo cada parte individual lista, comenzaré a armar mi autorretrato. Solo falta el cabello. Para esto, utilizaré una bolsa azul para darle más volumen, es decir, que tenga textura y formas que ocupen el espacio fuera del plano del papel. Y listo, terminamos. Así quedó mi autorretrato fragmentado. ¿Vieron qué divertido? Ahora inviten a todas las personas en casa a que hagan sus autorretratos. ¡Nos vemos el próximo mes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!